Pepe Navarro sigue dando que hablar. Después de que el sábado pasado interviniese en Sálvame de Luz como entrevistado estrella para aclarar que Alejandro Reyes no es su hijo, ahora se está paseando por los platos para defender su imagen. Ayer lo hizo en el programa de Son Soles Onega, ya son las 8, y hoy lo ha hecho esta mañana en el programa de Ana Rosa Quintana, donde ha intentado defender nuevamente su imagen ante Joaquín Prats. El famoso presentador de los años 90 llegó a decir que solo tenía cuatro hijos. Y lo dice y es verdad, según cuenta. No soy el padre del hijo de Ivón. Explicaba también que tenía derecho a réplica. Y aclara que lo que dice no es opinión, sino que está documentado. Especificando también que Ivón lleva 10 años paseándose por los platos y revistas insultándolo, descalificándolo y vejándolo, mintiendo y difamando. Pepe Navarro también justifica su intervención del sábado para intentar defender su imagen, ya que según él, Ivón lleva creando una imagen de él absolutamente falsa y es hora de que yo replique, puntualizando que hace 7 años le ofrecía hacerse la prueba de paternidad y no quiso. Y mientras tanto, Ivón, la otra parte, sigue manteniéndose en silencio. Y mientras tanto, Ivón, que hoy se dirigía a una ponencia como Quatch, fue entrevistada en la calle por varios reporteros que intentaron sacar en las primeras declaraciones, aunque no hubo manera. Eso sí, en el programa de Ana Rosa de esta mañana, Nuria Chavero, una de las periodistas asiduas al programa de Ana Rosa, contaba que hace un año Mireia del Pino, abogada y amiga íntima de Ivón, descubre la prueba genética hecha por Pepe Navarro y es cuando le pide explicaciones a su amiga Ivón, se viene completamente abajo. Es aquí cuando la periodista dice que su abogada no podía seguir defendiéndola y pierde completamente la confianza, pues el resultado habría sido que Pepe Navarro no es el padre de Alejandro. Todo un culebrón que parece no tener fin y cuyo único damnificado es Alejandro Reyes.